¡Ganadora Ugel Juaraz! Con la buena práctica Simerov B.4.0, simplificando la gestión de requerimiento de materiales fungibles para las instituciones educativas. Una de las condiciones de un buen servicio educativo en nuestras instituciones educativas es la dotación oportuna de materiales fungibles como son materiales de limpieza, oficina, didácticos, suministros de impresión, entre otros. Durante el proceso de elaboración de requerimientos de dichos materiales, la eficiencia es clave. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer que los procesos de elaboración de los requerimientos fueran más fácil? Con esa finalidad, presentamos el sistema de gestión de requerimiento de materiales de oficina, limpieza y otros, Ciremov, versión 4.0, diseñado específicamente para que los directivos de todas las instituciones educativas de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Juaraz, registren sus requerimientos de materiales en línea y desde cualquier lugar. Gracias al Ciremov, los directivos pueden registrar sus requerimientos y generar los reportes de sus registros actuales y de los años pasados. Asimismo, en la Unidad de Gestión Educativa Local Juaraz, la comisión responsable puede obtener los reportes consolidados para programar el pedido. El Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA y remitirlo a la Oficina de Abastecimiento con un informe a efectos de su adquisición y distribución oportuna y pertinente de acuerdo con las necesidades de las instituciones educativas. Resultados. Se logró automatizar y o digitalizar los procesos que involucran la elaboración del requerimiento de materiales fungibles. Se logró al 100% que los directivos de las instituciones educativas en la UGEL-WARAS no realicen trámites de requerimientos presencialmente, lo cual ocasionaba gastos en pasajes y abandono de sus centros de labores y las horas efectivas de trabajo pedagógico. Se logró reducir el tiempo del proceso de consolidación de los requerimientos de las instituciones educativas, lo que tomaba entre 30 a 45 días. En la actualidad, dicho proceso se realiza en 20 días aproximadamente. Ministerio de Educación Gobierno del Perú